Reto del día, explicaros la transformación del sector financiero en dos minutos. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Qué está ocurriendo en el sector financiero? Está ocurriendo una cosa muy importante, que la tecnología lo está revolucionando. La primera potencia de transformación digital, la primera fuerza de transformación digital es el blockchain, que os lo explico en otro vídeo, y las criptomonedas. Todo esto puede ser un peligro, una amenaza brutal para el sector financiero, pero también puede ser una oportunidad. Todas las entidades financieras, todos los bancos, están mirando qué ocurre, también las entidades aseguradoras. Quieren ver qué pasa. Incluso se habla que la Reserva Federal Norteamericana está intentando sacar su propia criptomoneda. Hablamos de que el mercado de commodities más importante del mundo, que es el mercado de Chicago, ya cotiza criptomonedas. Esto va a ser un sí o sí seguro. Pero acordaros que cuando hablamos de criptomonedas, hablamos de una gran burbuja. Habrá mucha gente que gana dinero y muchísima más que lo va a perder. Entonces, tener muchísimo cuidado. Y otro punto muy importante, entrada de nuevos competidores. Facebook ha pedido licencia de banco. Amazon también quiere ser un banco. Estamos con una entrada de competencia muy potente y con muchísimo dinero. Veremos qué pasa. Otra cosa que está ocurriendo en el sector tecnológico. Hay muchísima tecnología. Hablamos de fintech, hablamos de... Ya hablamos de pago por móvil, pero otra de las revoluciones para mí del sector financiero se llama biometría. ¿Ahora qué ocurre? Ahora ya podéis pagar con vuestro teléfono móvil. Perfecto. La tarjeta de crédito, acordaros, dejará de existir. Llegará un momento en que llegaréis a un lugar, medirá vuestro iris, mirará vuestra cara, quizá mire vuestros latidos del corazón o incluso vuestra huella digital, que es ya lo que se hace ahora. Detectará que sois vosotras y vosotros. Pondréis un código PID y pagaréis. Ya no tendréis ni que llevar la tarjeta de crédito encima. Esta es otra de las revoluciones del sector financiero. Y la tercera transformación digital, obviamente es la más conocida de todas, la he dejado para el final, que es el Big Data, el análisis de datos y la interpretación de estos datos. Acordaros que en Big Data estamos guardando muchísima información, pero no la estamos utilizando. Estamos utilizando una minoría de la información que guardamos. El reto del sector financiero es utilizar toda esta información para fidelizar más a los clientes, para vender mejores productos y más adecuados para cada cliente. Este es para mí el tercer pilar de la transformación digital en el sector financiero. Y con esto yo creo que habéis tenido un pequeño resumen. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta pronto.